Nuestro país necesita soñadores, visionarios y profesionales que, a través de sus ideas, contribuyan al bien común. Con esta misión nacimos, y con esa filosofía, hemos escrito nuestra historia. Poner el conocimiento al servicio de los demás. Partimos de reconocer el potencial de cada persona, no solo de hacer el bien, sino de convertirse en la mejor versión de sí misma. Encausamos el profesionalismo de nuestra comunidad en acciones concretas que atienden las necesidades sociales en justicia, salud, educación y formación integral. Porque no basta con ayudar a los que tenemos cerca. Buscamos ir más allá, salir de la zona de confort y transformar entornos. Hemos creado proyectos magnánimos que transforman la vida de las personas. Con el emprendimiento, nuestros alumnos descubren que el talento con visión le da otro sentido a sus aspiraciones profesionales. Nos preparamos cada día para atacar la indiferencia desde la raíz y ser motor de desarrollo y reparación social. Unimos esfuerzos para transmitir esperanza, con la convicción de que ayudar a una persona es ayudar al mundo entero. Ponemos nuestro granito de arena para que la virtud de la justicia sea una realidad en quienes más la necesitan. Y sumamos a todos los actores de nuestra comunidad como protagonistas activos de esta meta. Nuestra identidad es trascendente en la formación de personas que eliminen las divisiones sociales, religiosas, raciales, ideológicas o territoriales. Y aprovechen los recursos científicos y tecnológicos para el bien de los demás. Vivir para servir.